Desde la física, ¿qué son las dimensiones? Si me das un minuto, te lo explico. Tiene que ver con la sencilla, simple y común, alto, ancho y profundidad. Serían las dimensiones X, Y, Z para ubicar algo. En física se utiliza para fijar un momento, un lugar en coordenadas. Pueden ser dimensiones espaciales, pueden ser dimensiones temporales. Vamos a hablar de las dimensiones espaciales. Entonces vamos a imaginar que tenemos un ser unidimensional. Una sola dimensión sería, vamos a ponerle que es X. Tenemos un ser que está en X, y lo podremos representar muy mal con una hormiga, por ejemplo, porque la hormiga es tridimensional. Pero vamos a imaginarnos que es un ser que solamente puede ir para adelante y para atrás. Son una hormiga unidimensional. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Puede ir recorrer ese hilo para adelante y para atrás. No entiende otras dimensiones más que eso. No sabe que hay otras posibilidades, por ejemplo, para un lado, para el otro, para arriba y para abajo. No existe. Entonces yo, como ser tridimensional, podría agarrar ese hilo y enroscarlo en un tornillo. ¿Qué pasaría para ese ser unidimensional? Nada. ¿Por qué? Porque para él no significa nada otras dimensiones más allá que la única que tiene para adelante y para atrás. Él, en su universo, sigue yendo para adelante y para atrás. No se da cuenta que está yendo en una curva. Hasta ahí, bueno, es más o menos razonable. Ahora vamos a ir a un universo un poco más complejo, de dos dimensiones. Tenemos X y tenemos Y. Entonces ahora la hormiga podría, la hormiga bidimensional en este caso, podría recorrer, sabría que hay para un costado, para el otro, para atrás, para adelante, pero para arriba y para abajo no tiene ningún criterio. Pero la tercera dimensión no la conoce. Entonces nuevamente yo podría agarrar ese plano, apoyarlo sobre una pelota. De hecho, podría envolver una pelota y parece ser de dos dimensiones. Entonces no habría habido ningún cambio. Seguiría moviéndose sobre la superficie de una pelota sin saberlo. ¿Por qué? Porque todo su universo y toda su información está en dos dimensiones. El caso nuestro de tres dimensiones es justamente lo interesante, que nosotros vivimos en un espacio curvado. ¿Por qué toda esta explicación? Nosotros vivimos en un espacio curvado que está dado por la relatividad, que es que la masa de la Tierra curva el espacio y nos hace dar la sensación de gravedad, que nos estamos pegados al piso. Ahora bien, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no vemos esa curvatura? Porque fíjense en los ejemplos anteriores. Entonces, la hormiga bidimensional, en ningún momento se dio cuenta de nada. Nosotros desde tres dimensiones sí nos dábamos cuenta que estaba en una pelota. También nos dábamos cuenta del ursel unidimensional que lo habíamos puesto en un tornillo. O sea, siempre tenemos que estar en una dimensión un poquito más grande para darnos cuenta de la curvatura que tiene. Entonces, ¿cómo podríamos ver la curvatura en tres dimensiones? Desde la cuarta dimensión, que lamentablemente no estamos capacitados para entender esa cuarta dimensión. Entonces, por eso se hacen estos ejemplos malísimos de una hoja de goma en la cual pones un peso en el medio y se curva. ¿Es la realidad? No, no es la realidad. Pero es para tratar de entender el concepto de curvatura del espacio-tiempo. Y hay un ejemplo también muy bonito que es, imagínense que hay alguien millonario de dos dimensiones. Es en el universo bidimensional, es multimillonario y hace un cuadrado y adentro pone su dinero. En su concepto no hay forma de que le roben porque estaría en un universo de dos dimensiones y habría todo sellado como para que pudiera entrar. Yo desde tres dimensiones puedo ir por arriba, agarro el dinero y lo saco. Y él después va a abrir su caja fuerte y desapareció, desapareció. No hay otra explicación para ese ser de dos dimensiones. Eso significa que si hubiera sedes cuadridimensionales, podría llegar a entrar en una caja fuerte, llevarse todo y nadie se daría cuenta porque estarían entrando por otra dimensión que para nosotros no existe o no podemos reconocer.